Deportes Y uno se siente bendecido porque creo que el título más importante que tuvimos fue el de la primera vez. Ese título fue lo que nos permitió irnos a intermedia y gracias a ese título de la primera vez pudimos entrar en la primera. Y como dije, uno no analiza todavía lo que ha hecho, pero sabemos bien que este club va escribiendo historia, es un club ordenado, bien organizado. Y este triunfo va para ellos, para esos directivos que creyeron en este cuerpo técnico, para los aficionados que son fanáticos de la institución. Y te vuelvo a reiterar, no analizamos casi esas cosas, pero muy contentos con lo que hemos conseguido hoy. Edgar, una consulta, bueno, como uno de los jugadores más importantes del plantel, bueno, en pocos meses pasaron de pelear el descenso, de salvar la categoría, clasificar a Copa Sudamericana y bueno, en el medio de ganar la Copa Paraguay, hoy en día la Supercopa. En cuanto favorece, beneficia al plantel este título, los dos títulos conseguidos de cara a todo lo que se viene en este 2023, como vuelvo a repetir, Campeonato Local y la Sudamericana. Creo que empezar así, creo que da una tranquilidad, cierta forma de empezar el campeonato, ¿verdad? Obviamente, como dice el profe, hoy se festeja un rato, mañana pensar de vuelta lo que va a ser el domingo. Tenemos un partido muy importante y nada, seguir trabajando y creer en lo que venimos haciendo. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, Fecoprod, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro.